... Independiente Medellín, Atlético Nacional, Envigado y las Águilas Doradas tendrán la novena fecha de liga este fin de semana. El DIN, el Envigado y las Águilas Doradas se van de visita, mientras que Nacional será el único local mañana ante equidad. Para el fútbol antioqueño, el sábado tendrá color rojo y verde, el domingo será dorado y el lunes se teñirá de naranja. Mañana Medellín, que anda motivado por el paso a las semifinales de la Copa Águila, visitará al Atlético Huila, partido por la liga a las 3.15 de la tarde en el Estadio Centenario de Armenia. Atlético Nacional, que mantiene la camilla lista, recibirá a la equidad mañana a las 7.45 de la noche. Las lesiones que han afectado a los verdes tienen por fuera a Jairo Palomino, Oscar Murillo, Jonathan Copete, Rodi Quiñones y el último en integrarse, Daniel Boca Negra. Por la esquina Dorada, las Águilas visitarán a Millonarios en el Campín del Domingo a las 8 de la noche. Y de los Naranjas, el lunes Envigado visitará al Pasto también a las 8 de la noche.